Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento. Dime morena, si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz, si correspondes al cariño que te tengo. No más me dejas, la cosecha levantar, te lo aseguro que con el tiempo tendremos, a un heredero que nos venga a consolar. No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas, si tú me quieres a mí, aunque te digan que soy borracho y perdido. No, soy hombrecito y a la cita iré por ti. ¡Bravo, bravo! No, soy hombrecito y a la cita iré por ti. No, soy hombrecito y a la cita iré por ti. No, soy hombrecito y a la cita iré por ti. Es falta de amor, pero es mejor así. Yo sé que sufrirás, también que llorarás, un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que por siempre te he de amar. La barca que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré, me moriré de hastío. Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto. Donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto. En blanco está, nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella, a nadie le importaba nada. Me importas tú, tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Listo, gracias, bravo, bravo.